Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Luego de las inesperadas salidas en el Bayern Múnich del CEO y director deportivo, hoy estuvo en rueda de prensa el nuevo director ejecutivo Christian Riesen, quien fue vicepresidente de la Junta durante los últimos 10 años y el presidente del club Herbert Heiner. Sobre las repentinas salidas, el presidente explicó. Especialmente en la segunda mitad de la temporada se podía ver que no jugamos como queríamos y en la junta directiva queríamos un nuevo comienzo. El jueves tuvimos conversaciones con Uli Hones, Oliver Kahn y Hasan Salihamedic. El viernes por la noche la Junta de Supervisión tomó la decisión por una videollamada. Nunca hay un momento adecuado para una ruptura como esta, dijo y sobre los comentarios que ponen afuera también al entrenador por la situación, confirmó. Estamos absolutamente convencidos de que Thomas Tuchel es uno de los mejores entrenadores de Europa. Hablé con él el viernes, fue muy comprensivo. No veo por qué no debería continuar como nuestro entrenador. Y en el Bayern Múnich, Sadio Manele comunicará a la nueva directiva su deseo de continuar en el club. Ya se lo ha confirmado Tuchel, quiere quedarse y ganar más títulos con el conjunto bávaro. Mientras tanto, en el Borussia Dortmund, en este verano se espera la salida de Rafael Guerreiro. El Dortmund le hizo una propuesta para renovar, pero el jugador considera empezar un nuevo desafío. En la Serie A jugó el campeón, Napoli visitó al Boloña, pero no pudo ganar. Fue empate 2 por 2, doblete de Víctor Ximén, quien ya suma 25 tantos en la temporada, 30 en todas las competencias. El primero, un regalo del portero al minuto 14 y luego llegó al doblete al 54. El Leche salvó una victoria in extremis y que las y Empoli empataron. Última jornada de la Premier League. Ya está todo definido en Inglaterra y hacemos un repaso de lo ocurrido hoy. El Arsenal se lució en su estadio, terminando una temporada para aplaudir. Fue goleada al World Banking, 5-0. Dani Chaka marcó doblete en 3 minutos, minuto 11 y 14. Bucayo Saka puso el tercero, el cuarto fue a cargo de Gabriel Jesús y Kiwior marcó el último. El United, por su parte, remontó al Fulham. Iniciaron perdiendo, pero Jadon Sancho empató y Bruno Fernández puso el segundo. 2 por 1 el resultado final. Chelsea y Newcastle empataron a 1. Leicester superó al West Ham, Everton al Bournemouth. Nottingham empató con el Crystal. Aston Villa derrotó al Brighton. El campeón con Erling sentado y Julián en el campo perdió 1 por 0 ante el Brentford. El Tottenham superó al Leeds 4 por 1 con doblete de Harry Kane, quien llegó a los 30 goles en Premier. 6 menos que Haaland. El primero llegó apenas al minuto 2 y el segundo al 69. Por último, partidazo entre Liverpool y Southampton, último de la tabla. Diogo Jota abrió el marcador. Firmino marcó en su último partido con los Reds. El Tottenham empató en el mismo primer tiempo y en la segunda parte se iban arriba 4 a 2. Pero llegó la respuesta de los Reds con Gagpo y el doblete de Firmino. 4 por 4 el resultado final y la tabla de la Premier queda así. A Champions City, Arsenal, United y Newcastle. A Europa y Liverpool y Brighton. Y a Conference el Aston Villa. Al Tottenham no le alcanzó para clasificar a competencias europeas. Quedó a un punto, mientras que el Chelsea terminó en la decimosegunda posición. Descienden a la segunda categoría el Leicester. De nuevo el Leeds y el Southampton. A Premier la próxima campaña, llegarán Burnley, Sheffield y Luton Town. Y del campo pasamos a las oficinas de los equipos de la Premier League, pues en el Chelsea terminó la búsqueda de director técnico. Mauricio Pochettino será el encargado de darle un giro al peor Chelsea de los últimos tiempos. Ya es el nuevo entrenador del primer equipo. Ha firmado su contrato y terminada la temporada, Frank Lampard le cede su puesto. El argentino firma por los próximos tres años, hasta el 2026, y el comunicado oficial está a punto de salir. Jerry Mina termina su historia con el Everton. El partido contra el Bournemouth fue el último y queda como agente libre luego de cinco años allí. Mientras me quieran, Newcastle es donde quiero estar. Estoy muy emocionado por la próxima temporada y con suerte más allá, dijo Eric Howe, DT de las Urracas. Algunos rumores hablaban de una posible salida de Julián Álvarez del City en calidad de cedido ante la indiscutible titularidad de Erling Haaland, y sin embargo, estos rumores han sido desmentidos. Fabrizio Romano informa que no hay ninguna posibilidad de que la araña salga del club campeón de la Premier, convencido por Pepo Ardiola, quien lo considera fundamental en su proyecto. Ganaron la Liga, pero en realidad esta ha sido una de las peores temporadas que ha tenido el PSG en los últimos años. Se sabe que a Galtiel le buscan reemplazo y frente a esto, el DT dijo Creo que merezco una segunda temporada en el PSG. Lo he dado todo con mucha energía. Fui capaz de mantener el rumbo en momentos muy difíciles. Siento personalmente que merezco continuar, apuntó el entrenador. El guardameta del PSG Sergio Rico tuvo que ingresar a urgencias en la ciudad de Sevilla tras sufrir un grave accidente con un caballo. Existen dos versiones de la situación, una que el jugador se habría caído del caballo y sufrió un traumatismo cráneo encefálico, y otra que recibió varias patadas en la cabeza por un caballo. Su estado es grave y crítico. Esperamos pronta recuperación para el sevillista. Ousmane Dembélé no saldrá del Barcelona. El francés estuvo en entrevista con Telefoot y confirma que continuará en el club laurana con un objetivo claro. Mi mayor sueño es ganar la Champions con el Barça, ganar ese trofeo con el club que amas. Me siento muy bien en el Barcelona. Es el club que me encanta. Espero convertirme en un gran jugador aquí durante muchos años. Dijo Dembélé. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete en el canal!